Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Rafael Barret ¿Recuerdas? Era en el cariñoso silencio de nuestra casa. Por la ventana abierta entraba el aliento tibio de la noche, haciendo ondular suavemente el borde rizado de la pantalla color de rosa. La luz familiar de la vieja lámpara acariciaba nuestras frentes, llenas de paz, inclinadas a la mesa de trabajo. Tú leías y escribía yo. De cuando en cuando nuestros ojos se levantaban y se sonreían a un tiempo. Tu mano posada como una pequeña paloma inquieta sobre mí aseguraba que me querías siempre, minuto por minuto. Y las ideas venían alegremente a mi cerebro rejuvenecido. Venían semejantes a un ancho río claro, nacido para aliviar la sed dolorosa de los hombres. Las horas pasaron y un vago cansancio bajó a la tierra. Cerrás del libro. Mi pluma indecisa se detuvo. Concluía la jornada y el sueño descendía sobre las cosas. Y el sueño era reposo. No teniendo nada que soñar, deseábamos dormir. Dormir y despertar con la aurora para seguir viviendo el sueño real de nuestra vida. Y nos miramos largamente y vimos la vida en el hueco sombrío de nuestras órbitas. La veíamos y la comprendíamos. Por estrecharla nos abrazamos. Nuestras bocas al interrogarla chocaron una con otra y no se separaron. La dulzura de tu piel languideció mi sangre. Tu corazón empezó a latir más fuertemente. La vida se apoderaba de nosotros, estrujándonos con la voluptuosidad de sus mil garras. Inmóviles a la orilla del abismo, saboreábamos de antemano la delicia mortal. De pronto un objeto minúsculo cayó sobre el disco que el delgado bronce que tus cabellos rozaban. Era una mariposilla de oro. Quedó yerta en un momento y con repentina furia comenzó a agitarse contra el metal. Sus alas pálidas vibraban tan rápidas que parecían un tenue copo de bruma suspendida. Su cabecita embestía el bronce y resbalaba por él. Y la loca mariposa giró en giro interminable a lo largo del cóncavo y brillante surco. Una convulsión uniforme galvanizaba aquella molécula de polvo y de pasión. Su volar titánico daba una continua y tristísima nota de violín enfermo. Hipnotizados por el leve y tenaz gemido, contemplamos la lucha del insecto contra su enemigo invisible. Enemigo poderoso, la espiral frenética se contraía, llegaba al paroxismo delirante. El vientrecillo arqueado se retorcía y en un espasmo cruel se desgarró por fin, brotando un racimo de fecundada simiente. Y la tristísima nota seguía aún quejándose, chisporroteo eléctrico que acababa de abrasar las pobres alas pálidas. Y sentimos el enorme peso de la naturaleza gravitar sobre el cuerpecillo moribundo, la formidable presión del destino, escapar silbando a través de las débiles alas, como un huracán a través de una rendija imperceptible. Y el lamento cesó, y las alas se acostaron para siempre, asesinadas por la vida. Y volvimos a ver la vida en el hueco sombrío de nuestras órbitas. La vimos enlazada con el amor y con la muerte, temblando de felicidad, nos desplomamos juntos en el lecho blanco. Fin La risa. Se nos fue la risa de los niños, la risa de los dioses. Ya no desborda nuestra alma y nos tortura la sed. La música de la risa se cambió en hipo. Se cambió en mueca la onda pura que resplandecía sobre los rostros nuevos. La risa ahonda nuestras arrugas y revela mejor nuestra decrepitud. La risa noble se volvió alevosa. El signo de la alegría plena se convirtió en signo de dolor. Si oís reír, es que alguien sufre. Hemos hecho de la risa una daga, un tóxico, un cadalso. Se mata y se muere por el ridículo. Nuestro patrimonio común parece tan ruin que el poder consiste en la miseria ajena y la dicha en la ajena desventura. Nos repartimos sabiesamente la vida y nos reconforta la agonía del prójimo. Náufragos hambrientos apiñados sobre una tabla en medio del mar. Nos alivia el cadáver amigo que viene a refrescar las provisiones. Entonces reímos, enseñando los dientes. ¿Dónde están las carcajadas que no rechinan y rugen y gimen las que no hacen daño? Es cómico perder el equilibrio, caer y chocar contra la realidad exterior, que, cómplice de los fuertes, siempre se burla. Por eso el justo es risible. Ignora la realidad, ya que ignora el mal. Por eso no es digna de risa la doblez, sino la confianza, no la crueldad, sino la blandura de corazón. Un loco malvado no será nunca tan grotesco como un loco generoso. ¿Quién lavará el celeste semblante de Don Quijote escupido por las risotadas de los hombres? También los hombres se rieron de Jesús y le escupieron. Aunque no sea más que en efigie, el público necesita risa, necesita sangre. La risa es casi todo el teatro. Y siendo el dolor de cada uno, el dolor de los demás, manifestado fuera de ellos, la risa universal es un quejido. Escuchadla bien y descubriréis en ella los espasmos del sollozo. No hay mayor amargura que reírse de sí mismo, y esto es a lo que cualquiera risa se reduce. La risa llora y maldice. Es la convulsión del animal enfermo, el aullido de pavor ante el desastre. Es la rebelión contra la fatalidad de haber nacido. Así la risa, ensuciando la fuente del amor, ha inventado la obscenidad y ha degradado nuestros cuerpos. Ha deshonrado el deseo y ha hecho de la reproducción un espectáculo bufo. Y es preciso reír hasta la muerte y hasta de la muerte. Mal necesario, al realizarse, desaparece. Ríamos para limpiar de nuestro espíritu el júbilo salvaje y para marchar serenos hacia nuestras víctimas. Fin El leproso Treinta años hacía que Onofre habitaba el país. Remontando los ríos, quedó en seco, al fin como escuria que espuman las mareas. Siciliano, turco, griego, nunca se averiguó más. Al oírle soltar su castilla dulzona rayada por delgados zumbidos de insectos al sol, se le adivinaba esculpido por el Mediterráneo. Treinta años. Era entonces un ganapán sufrido y avieso. Pelaje de asno le caía sobre el testuz. Aguantaba los puntapiés sin que, en su mirada sucia, saltara un relámpago. Astroso, frugal, recio, aglutinaba en silencio su pelotita de oro. Pronto se hirguió, puso boliche, en el último rancho. Enfrente, una bandolera blancuzca. A lo alto de una tacuara torcida por el viento y la lluvia, sonreía los borrachines. Entraban al caer la noche, lentos, taciturnos, se acercaban con testén pueril al mostrador enchapado. Pedían quedos una copa de caña, luego otra. El patrón camboche, afable y evasivo, apaciguaba a los altercados, favorecía las reconciliaciones regadas de alcohol. Saltó a relucir una baraja aceitosa, espada, punteada. Aparecieron dos o tres pelafustanes que ganaban siempre y bebían fiado. Después de lance, trajo onofre, trapiche y alambique. Destiló el veneno por cuenta propia. Tiró el bollo y levantó una casita de ladrillos. Apeteció intruirse, cosa que noblece. Leyó de corrido, perfiló la letra. El estudio del derecho, sobre todo, le absorbía. Al bamboleante alumbrar de una vela de sebo, devoraba en el catre hasta la madrugada procedimientos y códigos. Empezó a prestar. Fue el paño de lágrimas de la comarca. Compasivo, se avenían los vencimientos a rebañar la ternerilla, el par de gallinas, el fardo de hoja, el cesto de naranjas, a trueque de renovar la deuda por un mes. Don Onofre se hizo poco a poco de rancherío. Campichuelos, monte, hacienda, fomentó el comercio. Cortés y entendido metía pleito a los acomodados. Leguleyos, agrimensores, comisionistas, asomaron por primera vez en aquellos lugares que así nacían a la vida pública. A los mismos insolventes, de puro bueno y de puro calentón, ayudaba Don Onofre cuando vía en la familia alguna chicuela a punto. Fue un personaje. Viajes a la capital, miga con ricachos y con ministros, nada de política. Estaba con todos los partidos a medida que ocupaban el poder. El jefe y el juez eran suyos. Figurar en centros mejores, ¿para qué? Prefería seguir siendo la providencia de su patria adoptiva sin moverse de ella, la cual se despoblaba. Las cuatro mil cabezas de Don Onofre vagaban más allá de los abandonados cultivos. Tenía su idea. El agua a una cuarta el ferrocarril en proyecto. Con cruzarse de brazos se hacía millonario. Consintió, no obstante, entalar los bosques. Árboles gigantescos se desplomaban con fragor de muerte. Las vigas férreas eran arrastradas por los que daban en otro tiempo de puntapiés a Onofre y echadas al río. La pelotilla de oro se volvía pocha magnífica y en torno de Don Onofre se peleaba la tierra como atacaba de una tiña pertinaz. A propósito, se me olvidaba decir que Don Onofre padecía de lepra. La lepra, lepra. Don Onofre masticaba este nombre pavoroso. Lo veríais en el lento temblor de sus mandíbulas salientes. Veríais en sus iris felinos, turbios, empañados de pronto por un humbo fugaz, el horror de las úlceras descubiertas a solas, atrancadas las puertas. ¡Ay! No había niña más púdica que Don Onofre. Amaba vestido. Su ropa cosida hasta la nuez era un saco de inmundicia cerrado y sellado como el cofre de un avariento. Pero, ¿y la cabeza? ¿La cabeza grasienta? ¡Vil! Imposible de escamotear. Y la bestia subía. Se enroscaba a la nuca. Don Onofre anhelaba algo parecido a decapitarse. Al cabo, la lepra sacó la garra por el cuello de la camisa y apresó el rostro. Ser leproso, escandalosamente leproso, un hombre tan rico que podían ser tan feliz. Esta injusticia congojaba a Don Onofre. Sus vecinos opinaban como él. Prez, del departamento, le veneraron. Mejor todavía, le compadecieron maravillados. Aquella frente manchada inspiró a los esquilmados campesinos el respeto de las cumbres donde se muestra a los viajeros la peña partida por el rayo. Admiraron a Don Onofre doblemente. Se le aproximaban con reparo religioso que él tomó por asco. Asco, el asco ardiente que se tenía a sí propio. No se resignó. Forcejeó largas pesadillas con los fantasmas purulentos. Al despertar había en la almohada lágrimas de espanto. Lucharía, no moriría así, no, maldito por el destino. Se arruinaría con tal de curarse, con tal siquiera de esconder su mal. Y en persecución del milagro, bajo los ríos, cruzó los mares. ¡Qué tortura! Ante la repugnancia, el odio, el pánico, gesticulantes en torno a su lepra. Sus compañeros de camarote huían despavoridos, sus comensales le relegaban a un extremo desierto de la mesa o se iban furiosos. Se le rechazó, se le aisló, se le encepó. Era un apestado, era la peste. Oía a su paso protestas, órdenes, un rabioso fregar de cacharros y cubiertos. Olía de continuo el ejército de sustancias desinfectantes con que se abroquelaban los dichosos. Don Onofre imploró lástima, se dirigió a los sirvientes a cuantos se arriesgaban a escucharle. Dijo que era rico, muy rico. Despilfarró ostensiblemente el champaña, arrojó a vanos casi enteros, se cuajó las manos de brillantes. Soportadme, suplicaba, soy rico, muy rico. Y a la postre algunos ojos le acariciaron, algunas frases le fingieron la inmortal música de la piedad. Y algunas señoritas casaderas le sonrieron. La higiene está tan adelantada. Los médicos se lo enviaron entre ellos como una pelota podrida. Los más célebres eran los más caros. Don Onofre no apreció otra diferencia. Le ordenaron cambiar, cambiar siempre de clima, de costumbres, de régimen. A fuerza de cambiar, repetía. Emigraba al sur y le hacían retroceder al norte. Le prohibían comer carne o fécula y se la imponían de nuevo. Le introdujeron pociones, píldoras, tinturas, cocimientos. Le remojaron, le bañaron, le fumigaron, le untaron de pomada, glicerados, aguas corrosivas, mantecas, aceites. Le lavaban y le volvían a untar. Uno le aplicó estiércol, otro le recetó una preparación de oro, oro, eso era lo principal. Don Onofre regresó a su feudo, con menos dinero y con más lepra. Regresó enloquecido. Él era la lepra y el mundo un espasmo de aversión, una inmensa náusea. Y entonces, en las honduras de sus entrañas enfermas, la vieja tentación se alzó. Don Onofre sabía. ¿Quién no sabe que la lepra, el castigo del cielo, solo se sana con la sangre inocente de un niño? Y Don Onofre, tranquilizado, consolado, se puso a meditar. Fin. Has escuchado Cuentos cortos para adultos de Rafael Barret. Una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro. ¡Suscríbete al canal!